¿Cómo es Carmelo Leal? Pues Raúl Peña, Carmelo Leal, fiel amigo de Severo. Venimos a Puente Viejo para tramar una venganza que llevamos muchísimo tiempo preparando y nos vamos a instalar como unos vecinos más en una casa propia, en una gran mansión que hemos arreglado para vivir cómodamente. Y la verdad es que nuestra única pretensión es ser aceptados en el pueblo, trabajar. Venimos con posibilidades de trabajo para todos los habitantes de Puente Viejo y tenemos un único inconveniente, un único obstáculo que es Francisca Montenegro. Entonces digamos que parte de nuestra llegada a Puente Viejo se debe a esa venganza que tenemos pendiente con Doña Francisca. ¿Será una venganza sangrienta? No, no es una venganza sangrienta, es una venganza que se va a servir fría, muy calculada, llevamos muchos años tramando meticulosamente cada detalle, conociendo a cada uno de los personajes del pueblo y no, va a ser algo urdido con mucha cabeza. ¿Qué supone para ti incorporarte a una serie de tanto éxito? Pues hombre, participar en una serie que lleva ya tantos años en cartel, con tantas temporadas, que además tiene un reparto tan maravilloso, que yo ahora me he convertido en espectador y la verdad es que reconoces el grandísimo trabajo que hay detrás. Se graba a un ritmo bastante rápido y el resultado es casi de factura semanal, entonces mucha responsabilidad para los que llegamos nuevos, muchísimas ganas, mucho entusiasmo y sobre todo creo que estamos muy bien arropados, tenemos mucho trabajo detrás, de procesos de ensayos, aquí se ha dedicado muchísimo tiempo para que estemos entrenados para estar a la altura de los compañeros. ¿Qué diferencias has encontrado entre el rodaje de una serie semanal y una diaria? Pues El secreto de Puente Viejo es una serie diaria que se graba, como decía antes, bastante rápido, se hacen muchísimas secuencias al día y la sorpresa es que parece que tiene una factura de un semanal, o sea los decorados, la interpretación, el vestuario, los guiones, yo creo que evidentemente la dirección, creo que al final todo el conjunto hace que el look y el aspecto sea de serie semanal. ¿Cómo lo hacen? Pues ahora que estás dentro te das cuenta de que son muchísimas horas de ensayo, hay mucha preparación detrás y luego nada, lo que pasa es casual, y luego los actores están muy entrenados, llevan ya muchísimo tiempo y bueno, son guiones que tampoco son fáciles porque tienen un lenguaje muy particular, no es un lenguaje cotidiano, entonces pues lógicamente todo eso, además enriquece por un lado, pero crea muchísima más necesidad de trabajarlo por otro. ¿Cómo recuerdas tus inicios en compañeros? Bueno, pues la verdad que aquella primera etapa, que fueron los comienzos, cuando la primera vez que me acuerdo de un director de casting, en este caso me acuerdo que Luis me vio por la calle después de un casting que había hecho hace dos años y me dijo, oye, ¿te acuerdas que un día te dije que trabajarías conmigo? Y entonces me dio el primer personaje en una serie que se llamaba Compañeros, para mí era como lo más grande, era como, Dios mío, no lo puedo creer, y lo bueno que tiene el Raúl de hoy es que todavía se sigue entusiasmando con la misma ilusión cuando le dicen, oye, ¿has entrado en el secreto de Puente Viejo? Es como, ¿de verdad? Todavía cojo el teléfono y empiezo a dar gritos y empiezo a saltar. Entonces creo que en eso se parecen. He aprendido un poco y el problema es que a veces la experiencia te pone limitaciones, entonces intento todavía tener la capacidad de riesgo esa que tenía cuando empezaba y tirarme a la piscina, que al final es la única manera, que es serio. Curiosamente, en Compañeros interpretaste a dos personajes diferentes. Pues sí, entré con un personaje que se llamaba Carolo, un chavalito así como muy rebelde, y además le dieron un capítulo, Carolo Cabeza Bolo era el título de uno de sus capítulos, y era como, hostia, ¿cuándo aparece tu nombre en la cabecera? Y ese personaje tuvo que desaparecer porque me fui a hacer otra serie, y cuando acabé, pues me quisieron rescatar, y claro, no me podía rescatar con la misma trama, entonces me propusieron cambiar de personaje, me grabaron la cabeza, me pintaron el pelo de naranja, y coló, la verdad es que poca gente se dio cuenta. ¿Qué ha pasado con la serie 14 de abril, La República? Pues la segunda temporada de La República está enlatada, tenemos casi 40 capítulos sin emitir, y bueno, pues esperando que salgan del baúl de los recuerdos, ¿no? Que al final te conviertes en una lata de conservas, y nuestro trabajo está hecho para que lo veáis vosotros, para que la gente lo vea, entonces yo por favor lanzo un llamamiento de que las series se saquen de los baúles porque se graban para que se vean, y no tiene nada que ver más que con eso, con que nosotros queremos que nuestro trabajo, para mí es como una serie no grabada, o sea, una serie que el público no ve, si la ve por voluntad, bien, pero si la ve porque no la dejan verla, pues es una frustración. No, no quiero pensar que una serie que se llama La República esté vetada por el nombre que lleva, no, no quiero pensarlo.